La hora de Portal Portuario punto CL. Todos los puertos en un solo sitio, Portal Portuario punto CL. Andrés Orrego, ¿Cómo te va? Buena semana, amigo. Hola, ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti y para los auditores de la radio este día lunes veinticinco de septiembre. Hay noticias en los puertos, lo hemos ido conversando eh durante las últimas semanas respecto del movimiento de la carga y la cámara marítima y portuaria de Chile ha sacado un reporte respecto de cómo se han comportado, cómo se han comportado los las cargas en los puertos, específicamente la carga que tiene que ver con el comercio exterior, o sea, las importaciones y las exportaciones de nuestro país. Y todo este movimiento ha caído a nivel general un diez por ciento. El valor de las importaciones y también de las exportaciones de la misma manera bajó un quince coma cuatro por ciento, Mario. Andrés, ¿Esto se podría explicar por qué? ¿Se podría explicar por algún fenómeno internacional? ¿O es que derechamente es una mala noticia para los puertos chilenos? Miran, esto no tienen responsabilidad los puertos chilenos, sino más bien se debe a la situación económica mundial y también como lo hemos lo hemos ido comentando, esto está relacionado básicamente a que se compraron muchas cosas durante la pandemia y por lo tanto también hay un sobrestock de productos y eso ha hecho bajar el movimiento de carga en los puertos. En estos primeros seis meses la carga movilizada llegó a cincuenta y cuatro coma cinco millones de toneladas y su valor como eh en dinero digamos fue setenta y cuatro coma cinco millones de dólares. Aquí la Campor nos indica que los puertos que presentaron un mayor incremento en su actividad durante este periodo entre enero y junio fueron Coquimbo, Puerto Angamos, Huasco, y Huacolda, es decir, los puertos que han movido minerales fundamentalmente han tenido un mayor incremento en sus operaciones. Los puertos que más disminuyeron su actividad en igual periodo fueron Ventanas, Mejillones, Coronel, y San Vicente. Así que eso es lo que nos entrega la Camport en su reporte de comercio exterior para los primeros seis meses del año, Mario. Ahora, yo quería preguntarte, tenerme ahí un segundo, ¿qué sucede con los reportes anteriores? ¿Hay una alza, hay una baja, algo que se mantiene quizás estable? Vale. Aquí se puede observar también porque Daniel Fernández, que es el presidente de la Camport, nos comentaba que la carga general es lo que más ha ido disminuyendo en este último periodo, y en esto también están los contenedores, es decir, como se ha visto, hay una menor cantidad de importaciones, es decir, menos bienes de consumo que se están comprando en el exterior por la delicada situación económica que se ha visto en el país, y en otras partes del mundo, por supuesto, es decir, Estados Unidos también se ha contraído, China también, y eso ha significado que la economía sea más lenta. De hecho, recordemos, hace unos días atrás mencionábamos que San Antonio recién en agosto logró su primer mes con cifras azules, o sea, esperemos que esa tendencia comience a mantenerse o se estabilice, porque de los primeros ocho, los primeros meses ya transcurridos del año hasta hasta julio, la tendencia era negativa, en comparación al dos mil veintidós, y qué decir con respecto a dos mil veintiuno, que que fue también uno de los años récord en el puerto de San Antonio. Claro, estamos en el mes de septiembre, ya empieza la temporada, hay algunos puertos que debiesen empezar a a tener algunas recaladas, ¿No? Sí, en relación a los cruceros, te refieres, ¿Verdad? Sí. Sí, el, mira, tenemos ahí noticias del sur de Chile, Puerto Montt, y hoy iniciar su temporada de cruceros el día cinco de octubre, pero esto se va a aplazar porque la nave Minerva decidió omitir su escala en la capital de la región de los lagos, y también en otros puertos de su ruta. De todas maneras, hay buenas noticias en Puerto Montt, porque este año se esperan cuarenta y seis recaladas, es decir, básicamente lo mismo, sumado al paraíso San Antonio, ellos lo van a tener en Puerto Montt, autónomamente solos, cuarenta y seis recaladas, esto significa diecisiete coma tres por ciento, o nueve buques más en comparación a la temporada anterior. Estamos viendo una tendencia, el otro día hablaba con un ejecutivo de Royal Caribbean, que nos contaba que la gente está desatada buscando vacaciones en cruceros, y esto tiene que ver también con un efecto post pandémico, donde la gente está saliendo más y vacacionando más, porque obviamente no lo pudo hacer casi durante durante dos años, y específicamente la industria de cruceros estuvo detenida, paralizada durante todo ese tiempo, así que hay muchas oportunidades para las ciudades que reciben cruceros para poder atender a sus turistas, encantarlos, y ojalá traerlos de vuelta permanentemente. Quedémonos en el sur de, esto te va a gustar Mario, quedémonos en el sur, pero vámonos un poquito más al sur, o bastante más al sur, más bien, desplacémonos hasta Magallanes, el viernes veintinueve se va a bautizar al ferry Kenos, de la transbordadora austral Brun. Este ferry tuvo una inversión, o se se invirtieron ahí diez millones de dólares, y presta servicios en primera angostura, y ha permitido a la compañía aumentar un treinta por ciento la capacidad de carga, son datos bastante interesantes para este servicio, porque es un buque que va a prestar muchas más capacidades para las personas que se desplazan en esa zona, va a ser dieciocho, o ya está haciendo más bien dieciocho viajes por día, y el tránsito entre el continente y la isla de Tierra del Fuego demora solo veinticinco minutos. Sí. Es una nave que tiene ochenta y nueve metros de eslora, veintiuno de manga, puede llevar a trescientos cuarenta pasajeros, y además, todo tipo de carga, es un buque multipropósito, con hasta un máximo de seiscientas toneladas más, más o menos. Así que, una relevante noticia para la región de Magallanes, que con esto fortalece además su conectividad, tú lo sabes bien, tú eres de la zona. Sí, no, y he estado en ese tipo de, justamente en ese recorrido que tú dices, de unir a la región de Magallanes entre la provincia de Magallanes y Tierra del Fuego, es un viaje muy corto, y tengo entendido que este es un ferry relativamente nuevo, es de este año, ¿no? Sí, es un es un ferry que llegó este año a Chile, pasó, bueno, se vino navegando desde China, llegó hasta el Callao, donde hizo combustible, luego se trasladó hasta Puerto Montt, donde se le puso la bandera chilena, y ya luego se desplazó hasta la región de Magallanes, donde ya está prestando servicios. Qué bueno, es una buena noticia, entonces, para para uno de los puertos que va a recibir, o más bien, para una de las zonas que va a recibir mayor cantidad de turistas. Ahora, hay desempeños económicos que han aumentado, es una buena noticia, ¿no? Hay un treinta y dos por ciento de Agunza, tenemos algo de eso, ¿no? Sí. Sí, Agunza entregó su último reporte, y en este se indicó que mejoró su desempeño económico un treinta y dos por ciento en el año dos mil veintidós en comparación al dos mil veintiuno, sumó seiscientos ocho millones de dólares en venta, lo que es un incremento en las utilidades de cuarenta y tres por ciento. La empresa además destacó el buen rendimiento que ha tenido en los puertos en los que está operando, donde logró mover estos además puertos que son en Chile y fuera y fuera del país, logró mover dieciocho coma dos millones de toneladas. ¿Dónde está Agunza en puertos en Chile? En el terminal portuario Valparaíso, y fuera de Chile, por ejemplo, está en el terminal portuario de Manta, en Ecuador, y más recientemente en el terminal de Manatí allá en Estados Unidos. Así que, buenas noticias para Agunza, que es un grupo que está vinculado a la familia Urenda, que es una familia de nuestra región, así que bien, una buena noticia para las empresas de la zona. Oye, estaba revisando portalportuario.cl, ¿Cuál es la sugerencia que me das a mí y a todos los auditores que están ingresando al portal? No, hoy día más que una sugerencia, una invitación para que sigamos conectados, pueden seguirnos a todos en nuestras redes sociales, arroba portal portuario, en todas las redes sociales, ahí para que sigamos conectados y compartiendo información de los puertos del sector marítimo y la logística. Lo otro que quería preguntarte, Andrés, finalmente, y estamos casi cerrando, ¿Qué es lo que ocurre con con la cantidad de personas que podría llegar? Ya se tiene, se tiene fecha estimativa, es lo que actualizar de los de los cruceros que llegarían a Valparaíso, ¿Se tiene claro cuál es la más cercana? Sí, el último reporte son son treinta y cuatro recaladas, también hay un crecimiento ahí, y obviamente va a ser una de las mejores temporadas desde el dos mil diecisiete, cuando recordemos hubo esta crisis de los cruceros en nuestra ciudad de Valparaíso. Todos los puertos en un solo sitio, portal portuario.cl Andrés, muchísimas gracias, nos encontramos en la semana. Un abrazo para ti, Mario, para todos los auditores de la radio. Esto fue la hora de portal portuario punto CL.